Es decir, un gobierno debe apoyar a su gente, debe crear políticas públicas para beneficiarlo, no para perjudicarlo. Madero es uno de los municipios donde las tasas de desempleo están muy altas. Tamaulipas ocupa el primer lugar en desempleo en el país y vemos nosotros a los vendedores ambulantes, emprendedores que no le están pidiendo empleo, que están buscando ellos generar sus propios recursos, ser autosuficientes, porque es la única forma, porque es el modo de vivir de ellos y lo están haciendo a través de un trabajo honrado. Es decir, vendiendo productos que incluso el mismo país produce. Es más, no están importando, son opalitos, pocos, que es lo que no hemos visto. Y luego viene esta política que es característica de un gobierno represor, del alcalde de Madero, donde utiliza la fuerza pública, las policías, las había de utilizar para que ya no roben a los ciudadanos, no para golpear, para mandar detener a los trabajadores, a los comerciantes ambulantes. Y nosotros vemos que no conoce en realidad ni lo que firmó, porque no estamos aquí viendo en el artículo 24 donde está la zona cero. Y no está la zona cero donde están retirándolos. Creo yo que es un acto, como ustedes ven, la policía es un acto de intimidación, de atoce a los ciudadanos que buscan trabajar honradamente. El señor Covarrubias, desde mi punto de vista, debe de renunciar a su cargo y debe de quedar una persona que sea propuesta por el cabildo y hacer una licia de lo que es el secretario de gobierno y el de los comerciantes, un señor de nombre Iván, que es el que viene a molestar a los rubiantes, que viene aquí a molestar a los compañeros. Y eso, ¿verdad? No se vale. Creo yo que es el momento en que los ciudadanos de Madero empiecen a buscar, a organizarse para poder defenderse a ellos mismos y que no sigan siendo abusados. ¿Que estás politizando tú esta situación? Es político, todo lo que hacemos es político. Las actividades de gobierno son políticas, las cuestiones de las actividades de comerciantes son políticas, pero no partidistas. Esto es una situación, nosotros estamos solidarizando con unos compañeros y compañeras que están siendo afectados. ¿Cuándo? Ante una situación que ellos deben de atender. Se deben de organizar, deben de buscar soluciones y crear una política pública que beneficie a la gente y no que la perjudique. ¿Por qué? Siempre se tiene que buscar alternativas y se debe buscar. Para eso entramos cuando entras a hacer gobierno, busca hacer gobierno para hacer las cosas bien y para ayudar a la mayoría. No para perjudicarlas, para ayudar a todo el pueblo y no ser sectario. Y en este caso vemos nosotros que es una política pública contraria a lo que debe de practicarse en la administración pública, pero eso va a seguir pasando si la gente no le reclama, si la gente no exige. Es el momento, nosotros vamos a apoyarlos jurídicamente, vamos a apoyarles, no los vamos a dejar solos, les vamos a acompañar y vamos a buscar que se les dé una solución y hasta que no se solucione, nosotros no vamos a estar contentos. Vamos a seguir insistiendo hasta las últimas consecuencias. Al momento en que se incumple con esta parte de la ley de ingresos, ¿se hace sujetos a una sanción por parte del Congreso del Estado? Se hace sanción por parte del Congreso del Estado. Esto no lo conoce el gobernador. Vamos a hacerle llegar al gobernador una copia de esta denuncia. Ya lo tienen conocimiento en el Senado de la República. Creo que la próxima semana, como estos son los días festivos, le van a solicitar información al presidente municipal, al Congreso del Estado y al gobernador del Estado de Pirio Torre, porque este tipo de políticas son gente que no son políticos, que llegaron porque compraron las elecciones con dinero sucio, con dinero cochino y son un grupito de unos cuantos y ya los tenemos bien ubicados y es muy pronto. Además, no solamente al hacer malas prácticas de lo que están así, de este como jabús como los comerciantes, así lo hacen con otros ciudadanos. Muy pronto van a cobrarles todas las facturas que van a terminar en la cárcel. Algunos del gobierno, que estos son parte del continuismo del gobierno anterior, que son impuestos por el gobernador anterior y algunos de ellos ya se han detenido, como hoy vemos en Victoria. Siguen más. Y no, así sean presidentes municipales, sean diputados, van a terminar en la cárcel. Por eso les decimos, los que tengan malas prácticas, que se retiren de la política pública y que se vayan a sus actividades a donde realmente son. ¿Quién interpuso la solicitud ante el Senado de la República? La interpuso el senador Carlos Sotelo y viene a Ciudad Madero, a Altamira, el próximo 29 de septiembre. ¿A través de usted? A través de su servidor, es un compañero y amigo de su servidor, lo invitamos para que conociera el caso. El día 29 de septiembre se va a reunir también con las compañeras y compañeros aquí en Ciudad Madero y en la región. Gracias. 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 Gracias.